Vale, y si quieren pues acabamos con una para los teóricos, si la cromodinámica cuántica permite partículas de más de 5 quarks, porque hemos hablado hasta del pentacuark, y pregunta ¿hasta cuánto? ¿Podría haber hexacuarks y serían buenos candidatos a materia oscura? Sí, en principio las ideas originales no ponían límite en el número de quarks, y de hecho creo que hay alguna que otra señal de hexacuark, de hexacuark no recuerdo, pero hay tetacuark, pentacuark y hexacuark candidatos, ¿no? Sí, me suena el hexacuark a mí también, aunque ahora mismo no ubico ni cuándo lo leí ni nada, pero me suena Yo tampoco, hace ya un tiempo Sí, sí, no es de hace poco Sí, en principio el número no está limitado, si existieran de verdad esos hadrones exóticos, que es la gran duda, ¿no? ¿Hay hadrones exóticos o no hay? Si hay hadrones exóticos, en principio el número no está limitado, que yo sepa Pero hay cada vez menos, según el tamaño sea más grande, ¿son más inestables o no? En principio este tipo de partículas deben ser muy inestables, todas, son partículas en las que si las interpretas como molécula drónica, algunos de los componentes son excitados No es una molécula de dos mesones unidos, sino que normalmente suele ser un mesón y un mesón excitado Entonces las partículas excitadas tienen vidas muy cortas, estamos hablando de vidas de al menos 18 segundos y menos Yo no conozco la teoría bien, con lo que no estoy seguro de si Quiero decir, por ejemplo, los núcleos, sabes que hay islas de estabilidad Es decir, que tienes núcleos menos estables y de repente, bueno, encuentras unos cuantos que son O sea, que no sé si podría pasar algo análogo con estos hadrones Que hubiera, pues de repente, que un heptacuark fuera mucho más estable de lo que se le esperaría Que sería inestable igual, ¿eh? Y muy inestable Pero que a lo mejor tuviera una vida media un poco más larga Eso no lo sé, porque no me conozco la teoría bien Yo tampoco, tampoco lo sé Bueno Lo podemos mirar, no sé si eso estará Está bien, acabar con un no lo sé Como un poco un resumen de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De cosas que hay muchas cosas que no sabemos Y por eso es divertido Si no, si lo supiéramos ya todo, sería todo aburrido No, no sé si lo supiéramos ya todo, sería todo aburrido